Horóscopo de Scorpio para hoy, 17 de junio. Scorpio tendrá la posibilidad de expandir sus horizontes profesionales y perseguir sus intereses económicos, que generen un prestigio laboral importante para los planes de Scorpio en el trabajo. Por muchas ganas que tenga hacer ese viaje lleno de aventuras con el que los nacidos bajo este signo del Zodíaco siempre soñaron es mejor que empiece a hacerse a la idea de que este no es el mejor momento para planificarlo. Para esconder sus sentimientos, Scorpio siempre ha hecho gala de su soltería. Pero si Scorpio no quiere perder el amor que los astros han encaminado, será conveniente empezar a dejarse llevar hoy por sus impulsos emocionales y conquistar a esa persona que Cupido ha flechado. Si Scorpio tiene pareja, será un momento de estabilidad que forjará la relación. Scorpio tendrá que ser precavido con el sol. Podría sufrir alguna consecuencia que perjudique su salud. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.